¿Qué quieres? ¿Vas a ser? ¿Por qué quisiste ser candidata o por qué te postulaste? Creo que el guirismo me ha dado muchas cosas buenas, entre ellas el ser la persona que soy y es momento de retribuirle. Hay muchas niñas en la región que desafortunadamente no tienen la oportunidad de ser guías y creo que tenemos que trabajar más para llegar a más niñas y poder ser 5 milloneses en este triángulo. ¿Qué nos podrías dar para los siguientes años? O sea, para la visión en el 2020. Como te decía, creo que es importante poder llegar a más niñas y para ello tenemos que trabajar en muchas áreas, principalmente en la estructura, en tener planes claros, planes estratégicos claros, trabajar mayormente en la recaudación de fondos, para que entonces nuestras asociaciones puedan tener mayores programas más agresivos y tener también, por ejemplo, una membresía más flexible.